Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les traigo mi primer booktack original. Así que comencemos con Dulcemente Macabra. Si me sigues en redes sociales ya sabes que estoy vuelta loca por este libro La Nación de las Bestias de Mariana Paloma y me super hiper mega fascinó Así que soy fangueleando y se me ocurrió crear un booktack con los elementos que suele mencionar Como los chamanes, como los atrapasueños y todas estas cosas tan hermosas que aparecen aquí Así que he creado este booktack de 10 elementos El primer elemento es Atrapasueños Libro que te protegió de pesadillas y te hizo sentir más positivo El primer libro que me dio esa sensación fue Harry Potter Cuando yo era niña, como la gran mayoría, me gustaba leer Pero no era muy aficionada a la lectura De por sí porque en la casa solamente había ciclo pedías Pero cuando me compré un Harry Potter Fue así como transportarme completamente a un mundo fantástico Y es una forma de escapar de tus problemas tan pequeña En la familia no todas las cosas siempre van a estar bien Así que cuando tenía algún conflicto Era una forma muy buena de salir de ese momento feo Y transportarse a un lugar maravilloso Muñeco Voodoo, aquel libro que te dio un pinchazo de dolor en el alma Y sin duda, en este caso es La canción secreta del mundo De José Antonio Cotrina Porque me hizo ver qué tan malvado puede llegar a ser alguien Empieza como una fantasía juvenil normal Con los clichés y todo Pero poco a poco se va volviendo más oscura Que hasta el final te deja completamente desolada Como si en tu alma hubiera habido un hoyo Eina Voodoo, aquella personaje mujer que es la más poderosa de la que hayas oído Yo creo que esta es Juliette de Sherry Me Ya que solamente con el toque es capaz de matar a alguien Imagínense lo poderosa que puede quedar a ser Así que, ¿qué más poderoso que eso? Quizás mata solamente a alguien En fin, continuemos Chamán El libro que te curó el alma Y esta es sin duda Uno de los libros más bonitos y más tiernos que he leído en mi vida Aunque en realidad está todo un asesinato Pero se me hizo súper tierno, súper lindo Y se llama El imperturbable Hans ¿Por qué? Porque la protagonista comienza a practicarlo su vida Desde el punto de estar un hábito Pero cuando sucedió, realmente los hechos de una niña Y esa forma de haber visto cómo a un sujeto admiraba Que todo estuviera vuelto por un asesinato Y que de alguna forma su visión era muy inocente Tenía 10 años la niña cuando sucedió todo esto Y iba creyendo que el mundo era bueno, 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 bueno Cuando tú como lector estás viendo No, esto es un asesinato, no, esto es un asesino en serio No, esto está viendo muy mal Ya sé, esto me ocurrió además, sí Porque después de todo esto llega a que pues se encuentra Con que hay personas todavía que son buenas Y lo que me hizo a mí darme cuenta como de esta sensación de calidez Fue que la visión es de una niña, entonces es inocente Y al final aún así es bonito Entonces eso me hizo como sentir un poquito más de esperanza Por la humanidad Para un sameil Les había comentado en otro video Donde se le ha reseñado de la nación de las bestias Este es un lua de los vudú Aquel a que se le pues reza, se le implora Y se le da como ciertas ofrendas para que te haga un favor Y es específicamente el lua de la muerte Así que, ¿cuál es el libro que tú crees que tiene un personaje Que ha asesinado a mayor personas? Y me estoy repitiendo Pero el cote sagrado de la canción secreta del mundo Es un desgraciado Así que ha hecho tanta, tanta, tanta cosa Que no dudo que sus manos sean las más manchadas de sangre de todos Otro que le hace competencia es el cerrajero Personaje de las puertas del infinito de José Antonio Cotrina Y es porque maquiavélicamente ha secuestrado a una mujer La ha tenido enclastrada durante años y años Y si vemos de esta forma como tiene que ver con saltos temporales Pues imagínense, ¿no? Del pasado al futuro, todo este tiempo Y además esta mujer le está haciendo tener hijos de manera constante La ha deformado Tiene un tótem para que pueda seguir estos hijos concebidos Tener poderes especiales Y lo sigue haciendo porque no ha tenido lo que él quiere Entonces cada hijo que ha tenido y no le sirve Ella se lo devora Porque prácticamente ya se ha convertido en un monstruo Ya está deformada Parece un montón de carne ahí grotesca Entonces este sujeto también es un maldito Así que se pelean por el puesto Contempla sombras Libro en el que hay personajes que pueden pasar en dos mundos Uno que represente luz y otro que represente oscuridad En este caso es La ciudad de los fantasmas De Victoria Schwab En el cual la protagonista ha muerto Se ahogó Regresó a la vida Y ahora puede ver un lugar que se ve como tétrico Como el estilo de Siren Hill Ya tienen su reseña en el canal Así que vayan a verla si tienen dudas Lo que hace ella es que puede A partir de este evento cercano a la muerte Ver fantasmas Esa de ella Aquel libro que prácticamente no dejó dormir Porque lo querías terminar Porque te obsesionaste Y en cada lugar al que fuiste No dejabas de pensar en escenas de él Bueno, pues este libro específicamente No me sé el nombre Por eso es mi pesadilla también Porque me acuerdo de haberlo leído hace mucho tiempo Sé de qué trata Pero no tengo ni idea de cómo se llama Así que si ustedes lo reconocen Díganme en los comentarios El libro, en cuestión de cuáles estoy hablando Trata de que hay un sujeto Que siempre sueña con que asesina a su esposa Le da tanto miedo que esto se haga realidad Así que va a la parte de sus sueños Y descubre que puede manipularlos Y llegar y asesinar a la persona Que reina toda esta zona Así lo hacen Una vez que asesina a la reina Nadie puede volver a tener pesadillas Y por eso empieza a cambiar El comportamiento de los humanos Empiezan a hacer cosas que socialmente No son aceptables Empiezan a tener manifestaciones un poco lucuriosas O un poco de asesinatos O sea, empezamos a ver la parte más oscura De los humanos Y los destrozos que empiezan a hacer Todas las personas han cambiado completamente Prácticamente parecen poseídas Por esta situación Y solamente unas que otras personas Que son muy puras Se conservan como exactamente igual Como lo fueron antes Y el objetivo es que las personas Que las personas que cuidan a la reina Van a llegar del mundo de los sueños Al mundo real Y quieren asesinar a este sujeto Que ha roto el equilibrio por completo Muero por leer este libro de nuevo No tengo ni idea cómo se llama Y me obsesiona Veo las imágenes Pienso de nuevo las escenas Y lo estoy pensando Pero no tengo ni idea de su nombre Así que por favor ayúdenme Hechistera Nueva Orleans Aquel libro que su mundo te cautivó Por la magia que despide Y sin duda El mundo tan vasto De Harry Potter Todo lo que ha hecho J.K. Rowling La manera en que lo escribió Los personajes ricos Pero ese World Warling Que realizó ese trabajo De crear Josemedia A crear Hogwarts A crear todo esto Es tan hermoso Que no por nada hay cafeterías No por nada hay museos No por nada Todos estamos esperando Recibir nuestra carta de Hogwarts ¿Sigues esperandola? Bueno Todos estamos esperándola Ya Hay que seguir Devorapieles ¿Cuál es el libro que tiene el personaje Con la mejor transformación que has leído? Débora Pieles ¿Cuál es el libro con la mejor transformación física Que ha tenido alguno de sus personajes? Para mí Son las crónicas del fin Uno de sus personajes Que no les voy a decir cuál Si no será un poco de spoiler Físicamente Empieza Cuando pierde el control Los brazos se separan en dos Tiene ya en sí Más extremidades Sin extremidades extras Las manos se convierten en garras filosas La parte de la columna Salen como si fueran ramificaciones Como si fueran espinas Y además Le sale una gran cola De todo lo que sería el coxis Que destroza prácticamente su piel Y su ropa Así que sí Esa es la mejor transformación Que esta vez me ha gustado La verdad es que La transformación de los devorapieles En la nación de las bestias También me súper encanta Me fascina Así que Por eso el buitá También Perpetua sangre ¿Cuál es el libro Que el autor Te ha dejado Un mayor impacto Con su legado? Para mí Es Lovecraft Han leído solamente En la llamada de Chudul Pero la manera En que revolucionó El horror Para volver un horror Cósmico Específicamente Creyendo que Es el miedo Más antiguo Y más primordial De las personas Esa Es la parte Que también me encantó Y la cual me ha marcado Me gusta encontrar El miedo primitivo De las personas Para poder Explotarlo En los libros Así que Ese fue Mi book tag Original Y lo llamé El book tag De la nación De las bestias Así de original Espero que les haya encantado Me esforcé muchísimo Y ahora Nomino a Manu De palabras y reflexiones Para que él También haga ese book tag Si a ustedes les gustó No duden en compartirlo No duden en hacerlo También en sus propios canales O incluso En su blog de suitura Cualquiera de estos Para que llegue A más personas Tanto el libro Como mis videos Y podamos ser Una comunidad Muchísimo más grande Si tienes algún comentario O quieres compartirme Tu book tag No dudes en etiquetarme Tanto en Instagram Como en Twitter Te dejo mis redes sociales En esta zona Para que tú los puedas ver Y podamos tener Una plática Mucho más cercana Si es así Dale también Like a mi video Compártelo Para que llegue A mucha, mucha, mucha gente Y ya Eso es todo Por el día de hoy Espero te haya encantado Chao Gracias por ver el video.